Siguiente. Hola, me pongo aquí. ¿Esperas algo? ¿Cómo? Tu frase, que digas tu frase. Ah, sí, vale. La tengo apuntada. Tenéis que venir al eje del mal, es un show que te hará vibrar. Hay muchas cosas que puedes dudar, pero no de que el eje del mal es sensacional. Esto es una promo para invitar a la gente a que venga al show, ¿vale? O sea, no puede ser así, tiene que ser algo con un poquito más de fuerza, ¿no? Tipo Goyo Jiménez. No te lo cuento, lo hago. ¿Cómo Goyo? Sí. ¿Cómo hace Goyo? No, no te lo cuento, lo hago. El eje del mal es sensacional, no te lo cuento, te lo hago o lo hago, lo hago. El eje del mal, no te lo cuento, lo hago. Está como súper fondón, ¿no? Parece como que se acabase de divorciar o algo. Parece que vive en una caravana. Sí, está gordo, gordísimo. Ignacio, ¿por qué no pruebas a hacerlo más andaluz? Más como Dani Rovira. He adelgazado 10 kilos en los últimos 5 meses. Sigo pesando 100 kilos, pero... Hazlo como Dani, como Dani, como Dani, sí. O más canario, como yo, quiero decir, ya que soy canario. No, como Dani, que lo haga como Dani. Sí, dale, dale, dale. El eje del mal, que no te lo cuento, que te lo hago. Madre mía, dale. Está fatal, ¿no? Da mucha pena. Una cosa así, algo más joven, más juvenil, más fresquito, más... Como lo que lo peta ahora, para que me entiendas, más David Broncano y menos tú. No, pero es que si estoy yo, lo hago como estoy yo, quiero decir. ¿Pero más es broncano? ¿Cómo que broncano? ¿Pero qué tiene que ver broncano con...? ¿Y podrías cambiar la cara? Es que me está deprimiendo un poco tu cara, me deprime tu cara. A mí me deprime su cara. Es la cara del fin de la comedia. Para los Gemi valió. Es eso, no lo veo. No, yo tampoco. Puedo escucharlo. Escucho lo que están diciendo, lo que estáis diciendo, lo escucho desde aquí. Ya. ¿Puedes ponernos unas voces, algo así como Joaquín Reyes en Celebrities? Sí, mola mucho eso. Sí, eso está genial. Yo hago voces, pero como Joaquín no. ¿Cómo? Perdón. Que como Joaquín Reyes no las hago las voces. Que yo hago voces, pero que no me salen como a Joaquín. Que no salen como a Joaquín. Que no hace voces, dices. Que no, que no les salen como... Que no te vemos para esto, no te vemos para esto en concreto. En concreto. Déjanos tu currículum y ya te llamaremos. Oye, pero nos hacemos una foto, ¿no? Para el recuerdo. Sí, sí, qué ilusión. Venga, un momentazo. A los Charlie Angels, ¿vale? Sí, venga. Toma. Morritos. Dale, dale ahí. Tienes el botón ahí en el centro, le das y ya está. Es con darle ya. Vale. ¿La hago yo la foto? Sí. Ok, mira, a ver. Yo creo que salió bien. Madre mía. La ha hecho fatal, la ha hecho horrible. No, no, hasta ni se te veía, tío. No, no, hasta ni se te veía, tío. Tienes las escaleras ahí arriba y ya te puedes ir. Me voy. Sí, vale, para ir para arriba. A cuidarse. Feliz año. Hasta luego. Gracias. Chao. Vamos a hacer nada este tío, ¿eh? Yo, tío, me costaba mucho reír. Es patético. Es que he pringado, chaval, madre mía. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No tengo ni puta idea. Lo sé, me dice.